Dicho esto, nosotros comenzamos a desarrollar la actividad informativa que tiene que ver con la palabra del presidente comunal Osvaldo Salomón, quien brinda un panorama sobre actividades comunales, también sobre charlas, sobre autopistas, de qué se trata esto, y también prevención del dengue. ¿Qué pasa? ¿Se realiza en Chabás? Ya compartimos la charla. Bueno, tuvimos un fin de semana con mucha actividad en la localidad. Con actividad y con cenizas. Entonces, comenzamos el día sábado con el encuentro de bandas de rock, que bueno, se extendió hasta prácticamente las 12 de la noche, aprovechando allí la parte posterior de la sala cultural, el escenario, el anfiteatro. Y bueno, seguramente esto, antes de fin de año, nos comentaban que va a haber alguna otra movida, ¿no? Un lugar que demostró también que se puede hacer organizadamente y sin molestar a los vecinos, con ruidos o con la música muy alta. Y bueno, una actividad realmente muy importante, con gran cantidad de bandas, no solamente de la localidad, sino de toda la región. Así que felicitamos a los chicos por esta iniciativa, y pensamos que antes de fin de año seguramente va a haber otra movida similar. Continuando con lo que se había hecho el 21 de septiembre en el Parque Centenario, cuando se hizo también un festival de bandas de rock. Y el domingo tuvimos la barrileteada, con una cantidad de gente realmente notable. Como siempre ocurre, los que trajeron los barriletes se quedaron sin barrilete porque los vendieron todos. Esta es una constante, inclusive algún vecino allí que vendía barrilete también agotó stock. Así que también fue una jornada muy linda y que además tuvo la particularidad de que tuvimos ceniza volcánica, ¿no? Que Enzo Campetela después nos hizo un informe que estamos publicando, donde las cenizas volcánicas no tenían que ver con que el volcán haya aumentado el nivel de actividad, sino que era la ceniza que se levantaba del piso, que estaba depositado en el piso en toda la zona de Neuquén, Río Negro, La Pampa, y que los vientos fuertes que había del sur, sudoeste, lo trajeron hasta nuestra zona, ¿no? Así que un dato de color también algo distinto, porque en algún momento en la tarde, bueno, apareció el cielo marrón y no era por nubosidad, sino era por ceniza volcánica precisamente. En el canal recibimos una invitación para una charla de 13.000 kilómetros de autopista. Venimos hablando que cuesta mucho hacer 200, 300 kilómetros de la autovía Ruta 33. Bueno, ¿de qué se trata esto? A través del Rotary nos llega una iniciativa de la posibilidad de traer el equipo del ingeniero Laura, que en su momento, hace 20 años atrás, con el 1%, aumentando el 1 centavo, el valor del combustible decía que podía construir 10.000 kilómetros de autopista en la Argentina. Ahora él, con el impuesto a los combustibles que se está cobrando actualmente, dice que en 6 años los argentinos podemos construir 13.000 kilómetros de autopistas inteligentes, que por supuesto abarcarían todas las de nuestra zona, y recuperar el ferrocarril. Bueno, queremos invitar especialmente a toda la población, no digamos que este proyecto es el único, no decimos que es el mejor, quizás es perfectible, pero es muy interesante escuchar esta visión, porque esto ocurre en el mundo, y podría ocurrir también en la República Argentina. Esto se va a realizar el próximo día miércoles 26, a las 20 horas en la Sala Cultural. 13.000 kilómetros de autopista inteligente a construir entre 6 y 7 años, y la recuperación del ferrocarril, solamente utilizando los fondos del que ya existe impuesto a los combustibles. Pero me dirán, y el Estado va a perder esa plata, no la pierde, porque en realidad el boom de construcción que generaría esto, le permitiría recuperarlo con impuestos por otras vías, y además se lo ahorraría de la inversión que tiene que realizar todos los años por la cantidad de accidentados, muertos, etc., que significan los accidentes barra siniestros de tránsito. Mientras tanto, el tema de controles sobre Ruta 33, ¿qué novedades hay? Bueno, la movida que hicimos en su oportunidad empieza a tener por lo menos algunos efectos positivos. En el día de hoy nos llegó la habilitación para realizar controles en la Ruta 33, que nunca había caducado, pero como cada año te lo tienen que comunicar, bueno, siendo ya fines prácticamente de octubre, la provincia nos comunica de que estamos habilitados a realizar controles sobre Ruta 33. Y la próxima semana, específicamente, puntualmente, también el día miércoles 26, con Gendarmería Nacional y nuestros inspectores de tránsito vamos a estar haciendo en distintos horarios controles sobre la Ruta 33. Y esto se va a repetir por lo menos una vez por semana de aquí hasta fin de año. En esta idea global que nosotros tenemos, o sea, ¿qué vamos a controlar? Luces bajas, cinturón de seguridad, la documentación del vehículo, el estado del vehículo, y vamos a controlar también el transporte público de pasajeros, que es un tema que nos preocupa muchísimo por la muy mala calidad del servicio. O sea, tenemos denuncias permanentemente. No solamente controlar a los particulares, automotores, camiones, el estado de vehículos que van a circular en el 33, sino también hacer controles sobre el transporte público de pasajeros. Pero invitamos a la gente, que muchas veces me para en la calle, o me llama por teléfono, o me manda un correo electrónico, o se comunica a través del Facebook, y me dice el tema de los ómnibus, especialmente la empresa Monticas, y bueno, y algunas otras, el servicio es muy malo, que se acerquen a hacernos la denuncia. No hacen falta que pongan el nombre. Pero a nosotros eso nos sirve como antecedentes para los reclamos que presentamos ante la CNRT, que es la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, que es la Subsecretaría de Transporte de la Provincia de Santa Fe, y las empresas que prestan el servicio del traslado de pasajeros sobre nuestra ruta. ¿Qué modificaciones hubo en el juzgado de faltas de la comuna? Bueno, por razones personales, el doctor Carlos Poleri ha presentado la renuncia, le agradecemos públicamente que ha colaborado con nosotros en todo este tiempo, y bueno, por una cuestión de fin de mandato, provisoriamente, el contador Fernando Vigo va a estar a cargo del juzgado, hasta tanto la nueva Comisión Comunal designe el nuevo juez de falta. Bueno, comienza a cambiar la temperatura, comienza la preocupación sobre el dengue, ¿qué trabajos preventivos se van a realizar o se están realizando? Bueno, lo primero que estamos haciendo, y le pedimos a los vecinos que nos ayuden a colaborar, son aplicar las mismas normas que hicimos en los años anteriores, o sea, no tener agua, espejos de agua dentro de la casa, o por cacharros, o por tarros, o lugares donde se pueda criar lo que son los mosquitos, ¿no es cierto? Los mosquitos, especialmente aquellos que transmiten el dengue. Lo otro es una campaña de limpieza que está llevando adelante la comuna, y en el corto plazo, apenas se detecte, que bueno, que ahora estamos con un mes de octubre, que está recuperando la lluvia de los cuatro y medio de sequía que tuvimos, apenas detectemos que están los mosquitos, empezar ya con las fumigaciones correspondientes. Gracias por la atención. No, gracias a ustedes.